Las noticias sobre la partida de figuras reconocidas del mundo del entretenimiento siempre despiertan el interés de sus seguidores y del público en general. En este sentido, la reciente noticia del fallecimiento de David Ostrowski, conocido por su destacada trayectoria como villano en telenovelas, ha conmocionado a sus admiradores y al mundo del espectáculo en México. Ostrowski, quien a lo largo de su carrera se ganó un lugar en la memoria de los televidentes gracias a su participación en diversas producciones, dejó una huella imborrable en la pantalla. Ahora, poco a poco se van conociendo más detalles sobre su partida. Este jueves 17 de agosto se informó que David Ostrowski partió a sus 66 años de edad, esto tras enfrentar una ruda y larga batalla contra el cáncer, el cual terminó por arrebatarle la vida al actor que es conocido por su participación en telenovelas como Destilando Amor, Alborada y más recientemente, Vencer la ausencia. Este proyecto fue uno que tuvo que abandonar antes de que éste llegara a su término debido a sus problemas de salud. El medio que fue el encargado de informar esta dolorosa noticia fue Enlace Judío, el cual destacó que lamentaba el fallecimiento del primer actor judío mexicano, quien en diversas ocasiones le brindó entrevistas a dicho medio. Justamente la última entrevista que concedió fue una realizada el año pasado, en la cual David Ostrowski habló de su trayectoria en la actuación, profesión que le valió el reconocimiento a nivel nacional. De acuerdo con la información difundida, la partida del actor derivó del cáncer que lo alejó de las telenovelas, mismo que fue detectado luego de que presentara un dolor persistente en el brazo. Esta dolencia, luego de ser debidamente analizada, fue catalogada como la consecuencia de un tumor en dicha extremidad, misma que, a pesar de los rumores, el propio actor desmintió haber tenido que someterla a una amputación. Fue en exclusiva para una entrevista que David Ostrowski habló por última vez de su tumor en el brazo, el cual fue detectado a raíz de que su doctor le recomendara hacerse una resonancia magnética en la extremidad, tras lo cual confirmó la presencia del absceso cancerígeno. Yo traigo un tumor en el brazo que agradezco muchísimo a la vida y a Dios que fue en el brazo y no en ningún órgano en donde te afecte, comentó David Ostrowski en una entrevista telefónica para un canal local. A pesar de su optimismo, la reconocida celebridad que participó en proyectos como Mujeres Asesinas, como Agua para Chocolate y El Diario de Daniela, no logró salir victorioso de su lucha contra este mal, lo cual provocó su deceso. Esta partida ha hecho que diversas personalidades y asociaciones lamenten su perdida. De manera tajante, aprovechando las redes sociales para darle el último adiós al hombre que demostró que para ser un actor reconocido no hace falta siempre ser el protagonista, sino dar todo en sus interpretaciones, sean bondadosos o siniestros sus personajes. Aunque ni el actor ni su familia se pronunciaron respecto a la supuesta amputación de brazo, fue un medio mexicano el encargado de difundir información brindada por un supuesto amigo de Ostrowski, quien en 2022 reveló a una revista de espectáculos que, aunque en esos momentos el actor no había confirmado que su tumor fuera cancerígeno, tuvo que someterse a un tratamiento de quimioterapias e inmunoterapias las cuales no habrían dado los resultados esperados, derivando en la amputación de su brazo.